¡Voy a ir a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Señores, señores! ¡Se vive la alegría, la emoción! Y por supuesto, porque El Salvador está de fiesta. Está alegre, emocionado. Tenemos la familia de May. Por supuesto, la ganadora de la Academia Centroamérica. La primera ganadora de El Salvador es May. ¡Aplausos públicos! ¡Aplausos! Batucada, la familia, amigos, se han reunido a hacer todo esto posible. Por favor, mi hermano Eikar, allá en la limusina con May. Ustedes pueden ver, ya viene entrando al edificio de Canal 12 la ganadora de la Academia Centroamérica. Indiscutiblemente, May lo hizo súper bien. Y es por eso que Centroamérica votó por May. Decidieron que ella fuera la ganadora. Y ahora es 100% El Salvador el que ganó. Toda la gente emocionada. ¡Aplausos públicos! ¡Aplausos! 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 La Batucada también... ¡Aplausos! 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 Centroamérica! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!